Una pregunta, ¿te explota la cabeza al ver todo esto? ¿Quieres entender todo sobre las clases de objetos y sus atributos? No te vuelvas loco intentando descifrarlo, porque gracias a este vídeo vas a entenderlo todo mucho mejor. Bienvenido a un nuevo tutorial de Outriders, donde hablaremos de las clases de armas y armadura, además de sus características y atributos. Y como no, aprovecharemos para conocer cuáles son las estadísticas de nuestro personaje, y las bonificaciones, así como algunos consejos que os daré. De esta forma comprenderemos mucho mejor cómo podemos mejorar a medida que avanzamos. Así que, ¡vamos al lío! Y comencemos por las armas y sus diferencias. Donde como rareza o tipo de armas tenemos en un principio 5. El arma común, de color gris. El arma inusual, de color verde. El arma tipo raro, de color azul. Épico, de color morado. Y el arma legendaria, de color dorado. Pero, ¿qué diferencia hay entre estas armas? Pues se trata de sus atributos, estadísticas y modificadores. Todas las armas otorgan las características básicas que son. Modo de disparo. La potencia de fuego. Tamaño del cargador. Balas por minuto que viene a ser como la cadencia. El daño del arma. El tiempo de recarga. Y el multiplicador de probabilidad de crítico. Además tenemos la precisión. La estabilidad. Y el alcance. Pero, quiero aclarar que la precisión es la probabilidad de que la bala dé justo donde ha apuntado. Mientras que la estabilidad es como el retroceso que tiene el arma al disparar. Sin embargo, solo las armas tipo inusual o mayor rango. Es cuando tenemos atributos de bonificación. Que por cierto, no son poco. Hoy hablaremos con más detalle en un vídeo aparte. Pero sí que vamos a ver para qué sirven. Y para ello, primero tienes que entender que en el caso de las armas. Tenemos un atributo principal. Llamado potencia de fuego. Que nos ayuda a aumentar el daño de nuestra arma. Y estos atributos de bonificación. Algunos aumentan el atributo principal. Y otros pues aumentan otras estadísticas más concretas. Para verlo, pulsa R2. O el botón de estadística que te aparezca abajo. Tenemos cuatro atributos principales. Potencia de fuego. Poder de anomalía. Armadura. Y salud. En el caso de la potencia de fuego. Se aumenta con la bonificación de daño de arma. Y el poder de anomalía con la bonificación de daño de habilidad. El resto son atributos más específicos. Como por ejemplo, el daño de arma a corta o larga distancia. Para que lo entiendan mejor. Si mira mi potencia de fuego. Tiene 344 de los cuales. 319 pertenece a mi arma legendaria. Y el resto a la bonificación de daño de arma. Con un 8% de aumento. Por tanto, este segundo valor es el porcentaje de bonificación de daño de arma sobre el valor de potencia de fuego. En este caso, el 8% de 319 es 25 que se suman. ¿Cómo podemos aumentar estos atributos? Como ya dije, a partir de las armas inusuales aplican atributos. En el caso de los legendarios, hasta 3. Además, existen habilidades en la clase de nuestro personaje que ayudan a aumentar estos atributos. Por cierto, ¿qué es este símbolo que aparece aquí? Atento. Esto es conocido como fragmento. Lo que significa que si desmontas este objeto, vas a aumentar la cantidad de fragmentos para este atributo. De esa forma, podrás usarlo para mejorar otro objeto con este mismo fragmento. En este ejemplo, si desmontas esta arma, aumentaría el fragmento de succión de vida de arma. ¿Y cómo sabemos cuántos fragmentos de cada clase tenemos? Justo aquí debajo, al pasar por encima de fragmentos, te indica lo que tienes de cada uno que podrás usar para mejorar otras armas o armaduras. Ahora le toca el turno a los modificadores, que solo están en los raros, épicos y legendarios. En el caso de los legendarios, pueden tener hasta dos modificadores. E incluso algunos son exclusivos de este tipo. Estos modificadores son efectos basados en la anomalía y que pueden influir en tus habilidades, armas, en los propios enemigos o incluso en tus aliados. Es cuestión de leer el efecto que produce y ver si es justo lo que estabas buscando teniendo en cuenta tu habilidad como jugador. Pero una cosa sí que tienes que tener claro y es muy pero que muy importante. Los efectos de los modificadores no se acumulan. Significa que si tienes dos armas con el mismo modificador, solo se produce una vez. Y ahora vamos con las armaduras. En esta ocasión tenemos los mismos tipos que las armas. Los cinco tipos son muy similares en cuanto a la estructura, con alguna diferencia que vamos a hablar ahora. En el caso de las armaduras, todas aumentan el atributo de la armadura. Y al igual que las armas, es a partir de inusual cuando tenemos añadidos otros atributos como salud, potencia de fuego, poder de anomalía y otros diferentes. Y a partir de las armaduras tipo raro, es cuando se añaden modificadores que ya lo hemos mencionado en las armas. Realmente no hace falta ampliar más información, ya que como he comentado, es muy similar a las armas. Pero aumentando otros atributos que normalmente se centra en nuestra defensa y anomalía. Un dato muy importante es que no es lo mismo desmontar que vender un objeto. Si desmontas vas a conseguir recursos como cuero, hierro, titanio o fragmentos. Si vendes, conseguirás chatarra que es como una especie de moneda que puedes usar para comprar. Si quieres desmontar o vender varios a la vez, pasa el ratón por encima del objeto y pulsa hacia adentro el joystick derecho para marcarlo. Hazlo con varios y luego mantén pulsado triángulo para desmontar o véndelo todos a la vez. La mejor forma de comparar el objeto que tienes equipado con otro que tengas disponible es que actives esta opción de aquí. De esta forma, a la derecha está el que tienes equipado y a la izquierda el que estás comparando. Y no hace falta añadir que el color rojo es una disminución y verde un aumento. Si en algún momento no puedes equiparte un objeto, fíjate siempre en el nivel del objeto y tu nivel máximo de objeto equipable que está justo arriba de las estadísticas que vimos antes. En mi caso puedo equipar objetos de hasta el nivel 9. Hasta aquí este completito tutorial sobre los objetos y atributos que debes conocer. Recuerda que seguiremos trayendo más tutoriales de Outdoor Rider, así que anímate a suscribirte y deja un buen like si te gustó. Como siempre, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!